El evento más importante del mundo en torno a la investigación del fenómeno OVNI va a ocurrir aquí en México el 19, 20 y 21 de marzo, después de los congresos de Acapulco sin alguna que se convierte en el suceso más trascendente. Yo lo invito a que asista, ya que vendrán a nuestro país, especialmente a la Ciudad de México, algunos de los mejores y mayores expertos de todo el mundo. Miguel Martínez con la información. México se prepara para el evento más importante del siglo. Muchos han sido los mensajes, cientos de evidencias lo confirman, vivimos tiempos de cambio y la fecha se aproxima. Cumbre Mundial OVNI 2012, la nueva conciencia. 14 expositores internacionales hablarán de la información que está haciendo cambiar al mundo, abriendo la conciencia y aceptando cada vez más que estamos ante cambios importantes para la humanidad. Eric Von Daniken. Filosofía va a cambiar, política va a cambiar, religión va a cambiar. Una cosa es certeza, los dios, los dios, los dios, los extraterrestres, van a volver. Giorgio Von Giovanni. Estos seres se contactarán con el hombre abiertamente. México, Latinoamérica, es uno de los candidatos donde estos seres bajarán y hablarán a todo el mundo. Haktan Akdogan. Todo el mundo tiene el derecho de saber la realidad sobre los fenómenos UFO. Esto es tan importante para la evolución de la humanidad, creo, porque tenemos que realizar que no somos los únicos en el universo. Antonio Ursi. Hanno toda la intención de farsi filmar para hacer conocer la loro realidad. Sixto Paz Wells. Es como un mes de gestación previo a un gran parto planetario que ocurriría el 22 diciembre del año 2012. Nadie está hablando del fin del mundo, estamos hablando del final de un ciclo cósmico. Ese día probablemente todo lo que se va a sentir o percibir más bien es como una especie de salto cuántico, una sensación extraña. Forma parte del cambio y participa con nosotros en la Cumbre Mundial OVNI 2012 La Nueva Conciencia. Reserva al 01800 836 8645. O visita www.cumbremundialovni.com 19, 20 y 21 de marzo del 2010 World Trade Center, Ciudad de México